El concepto de entrevistar a números uno, como hacemos siempre, siempre, y ya tuvimos en la primer tanda a un número uno, Maxi Relishman, CEO y cofundador de Check Home. Maxi, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? Ahí está. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero muy bien, gracias por esa presentación. Bueno, mucho gusto, Juan. No, no, un lujo. ¿Sabes qué? Nos encanta, no nos conocíamos de antes y recibir, como siempre les decimos, a los que hacen, está buenísimo porque decís, la verdad que seguimos con nuestro propósito, que es hacer la caja de herramientas. Este es un programa para pymes, emprendedores, nos siguen dueños de pymes, emprendedores, entonces la idea nuestra es que con los casos de números uno, que nos van brindando, perdón, damos herramientas. Entonces, acá, este concepto de Check Home está buenísimo, así que contanos cómo se les ocurrió, ¿no? Bueno, contanos qué es la empresa, yo lo leí, entonces así la gente entiende, pero digo, me encantó el concepto, digo, está buenísimo como servicio para chequear la propiedad antes de adquirirla. Hago el mini resumen, pero contanos bien vos. Así es, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la inspección y diagnóstico de propiedades, ya sea de un inmueble en particular, una casa, un departamento, un PH, un local comercial, como también hacemos la inspección de desarrollos inmobiliarios, desde un edificio completo hasta un galpón, una fábrica, un depósito. La finalidad es clara, ¿no? Entender cuál es el estado de la propiedad, saber cuál es el estado real de la propiedad. Y ahí, cuando ustedes hacen, ¿es un servicio B2B o es B2B2C? O sea, o le podés hacer a un consumidor final que dice, me quiero comprar mi casa, me la revisan para saber si tengo que negociar realmente porque le faltan vicios ocultos, o solamente para compañías que quieren adquirir inmuebles o... Sí, exacto. Como decís vos, es un servicio que es B2B2C, o sea, hoy en día tenemos el gran foco, no estás a ir a B2C, si bien hemos recibido varias consultas. Hoy en día estamos trabajando para lo que es un inmueble en particular con inmobiliarias, ya estamos trabajando con diversas inmobiliarias del rubro, y para lo que es mundo de desarrollo, bueno, ya estamos haciendo inspecciones para lo que es desarrolladoras, ¿no? Bueno, si bien lanzamos hace tres meses, después de casi siete meses de toda la parte de Arandí, toda la parte de poder buscar, digamos, de poder importar los equipos de Taiwán, China, Estados Unidos, hacer el software, etcétera, toda la parte de knowledge, de capacitación, lanzamos en marzo y ya vamos inspeccionados 12.000 metros cuadrados construidos, y para junio y julio tenemos confirmado 22.000 metros cuadrados construidos ya para lo que es junio y julio, así que esperamos ahora para lo que es 2024 llegar a los 70.000 metros cuadrados construidos, afianzarnos en lo que es Argentina, estamos recién, digamos, en etapas, digamos, de penetración de mercado y que la industria de inspection home, por así decirlo, sea conocida para después, bueno, seguir expandiéndonos, ¿no? Claro, claro, claro. Contame ahí, porque recién vos lo tenés en tu ADN y te llevó todo el proceso de la idea y la investigación y desarrollo, pero nombraste equipamiento de diferentes países, o sea, para que la gente entienda también qué es una inspección, porque no es solamente una inspección ocular, sino que en qué consiste esto, la radiografía, ¿no? Sí, nosotros decimos como el médico clínico de la construcción, en la cual uno cuando, vamos a ir a consumir al final, a ver, uno cuando compra un auto, uno compra un auto, uno va al mecánico, revisa cuál es el estado de ese auto, o si es un auto 0KM, entiende que hay service, hay un mantenimiento, hay una garantía detrás. En este caso, en el ruro inmobiliario, cuando un consumidor, o sea, un cliente, está haciendo una inversión mucho más grande, probablemente la inversión más grande de su vida, no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de control, uno no sabe qué está comprando. A raíz de eso, y dado que hoy en día es moneda corriente este servicio en otros países del mundo, no solo en Estados Unidos, como también en Europa, Oceanía, estamos hablando que dentro de la TAM, en Chile, es un servicio, o sea, crucemos la cordillera, es un servicio que es lo más común. Entonces, a raíz de eso, nos tomamos, bueno, tomamos riendos en el asunto para poder tomar este servicio, para poder llevar adelante este servicio, y lo que hicimos fue dar una vuelta de rosca con tecnología. Entonces, nosotros lo que hacemos es contamos con un software, en ese software nosotros, a través de nuestro iPad, podemos escanear la propiedad, generamos un plano 2D, un plano 3D del inmueble en prácticamente segundos, y eso es lo que utiliza el inspector para ir tomando nota, sumado a más de 10 equipos, ¿sí? Más de 10 equipos, por eso esos equipos que fueron importados de Taiwán, China y Estados Unidos, que van tomando las diferentes, digamos, patologías en cuestión que tiene el inmueble, y son puestas, digamos, en el software, ¿no? Van tomando esa información y es puesto en el software, sumado a todo el know-how que tiene el inspector. Nosotros revisamos más de 200 puntos críticos de la propiedad, de instalación eléctrica, todo lo que es plomería, instalación de gas, humedad visible, como no visible, esa humedad que hoy en día no la ves, pero va a florecer en cuestión de meses, todo lo que es medición, digamos, de ruido, medición de ambientes, y también las condiciones generales del ambiente, es decir, cada detalle cuenta, desde el estado de cerramientos, pinturas, revestimientos, etcétera. Todo esto bajo el marco de la prestigiosa certificación internacional de Home Inspectors, que la da la Asociación Internacional, justamente, de Home Inspectors, que se llama Internachi, con su sede en Estados Unidos. Si bien en Argentina no está regulado, decidimos, digamos, regularnos y subir la vara, por eso somos los únicos hoy en día que cuentan con la certificación internacional. Muy bueno, muy bueno. O sea, es que también me imagino, o sea, no lo dijiste, pero seguramente lo harán, una persona que hace construir una casa, o una empresa que hace construir su depósito, su edificio de oficina, lo que sea, no importa que sea nuevo, porque tal vez te dicen, le pusimos hierro tal, y la verdad, no, no tiene ni siquiera una columna, después se te va a rajar todo. La instalación eléctrica tiene los cables de tanto, que bueno, lo ves, o sea, si ves un cachito, pero tal vez adentro, o la plomería está mal hecha, o todos los vicios que puedan tener, o podés inspeccionar una propiedad nueva también, o sea, algo que mandaste a construir, algo que mandaste a construir y te lo tienen que entregar, a ver si no hicieron mala praxis y no te están mintiendo con lo que te construyeron. Sin lugar a dudas, a ver, este servicio es beneficioso tanto para el comprador, de un inmueble en particular, para un vendedor, para una inmobiliaria, para una desarrolladora, para una constructora, entonces, como bien decías, en el caso de una desarrolladora o una constructora, nosotros mismos tenemos más experiencia hasta el momento, en desarrollos a estrenar, que es antiguo, con antigüedad. Claro, buenísimo. Pero qué raro, no, no, pero tiene, a ver, hoy en día no hay ningún tipo de regulación, digamos, en edificios a estrenar, y por más que se hagan estrenar, tienen patologías, de hecho, hablando con un montón, diversidad de desarrolladores, ellos ya dejan una bolsa de gatos, un dinero X para la postventa. Nosotros, de hecho, estuvimos presentes en la Expo Construir, el 8 y 9 de mayo, en donde brindamos en conjunto a Pamienta Backman, el presidente de la Cámara de Desarrolladores, un workshop que justamente lo que hablábamos era de la postventa, ¿no? Y la problemática de la postventa y cómo, a través de este servicio, se puede atacar, ya sea para poder disminuir el impacto económico de la postventa, como también aumentar la reputación de la desarrolladora. Nosotros, el servicio que hacemos de Inspection Home, de Inspección de Propiedad, para un edificio completo, consta de dos instancias, la primera es para, internamente, para que la desarrolladora pueda, antes de hacer el final de obra, poder modificar todos los puntos en cuestión, y luego vamos de vuelta, sobrescribimos los cambios, y dejamos un informe final, que eso va al cliente, digamos, al externo del cliente final, que es el cliente de nuestro cliente, ¿no? Para que, por ejemplo, el que compró el cuarto B, pueda tener un informe del estado de cómo está su propiedad y cómo están los espacios comunes de la propiedad. Dejame contarte que, bajo la experiencia que tenemos hasta el momento, hemos visto desde humedades no visibles en la terraza, terrazas, digamos, nuevas, ¿no? Pero, humedades que, por ejemplo, aparecen por esfuerzos tensores, donde están apoyados, digamos, el tanque de agua. Claro, claro, las micro fisuras que no te enterás nunca. Las micro fisuras, exactamente, que, por ejemplo, vemos en la parte, digamos, superior, y luego vemos en la planta de abajo, y vemos que ya no está la humedad, pero sí la vemos la humedad no visible, es decir, que va a florecer. Hemos visto infinidad de plaquetas de ascensores con el relé sobrecalentado, con lo cual, en cuestión de meses, eso se sobrecalienta y se quema, con lo cual es un riesgo de incendio, y es un riesgo para dejar el ascensor clavado, vamos a decir, dentro del ascensor nuevo, pero que va a quedar clavado, y, por supuesto, los propietarios no van a estar muy contentos, ¿no? Hemos visto térmicas mal nomencladas, son cosas que no son tan, digamos, se te pueden pasar, pero luego estamos hablando también de lo que es la seguridad humana, ¿no? Digamos, si uno tiene una térmica mal nomenclada, por ejemplo, la cocina, baja el interruptor, baja, si me explico la térmica de lo que es la cocina, y no es de la cocina, es, por ejemplo, el dormitorio, es un tema de seguridad, ¿no? Seguridad eléctrica. Hemos visto enchufes que están, no tienen, digamos, a puesta tierra, o tienen diferente fase, hemos visto humedades no visibles en baños, o también cercanos a las fachadas del edificio, pendientes incorrectas de los balcones, es decir, esto es lo que solemos ver dentro de lo que son los edificios a estrenar, ¿no? Y, por supuesto, está ideal poder atacarlo, esto de manera preventiva, ya que atacarlo de manera, digamos, correctiva, por así decirlo, tiene un costo muchísimo mayor, entonces el servicio prácticamente que se repaga solo, ¿no? Claro, claro, claro. Aparte, esto, ¿cómo lo monetizan ustedes? Si viene un cliente y les dice, mirá, voy a comprarme una casa en un barrio cerrado de 400 metros, y quiero que me la auditen porque quiero saber si no me estoy metiendo en un problema, entonces, ¿cómo lo monetizan? ¿Es un valor fijo? ¿Es por metro? Sí, es por metraje, que va variando dentro de lo que es una casa o un departamento, y, digamos, el precio va entre 300 a 500 dólares, dependiendo del metraje. Igualmente, en checkcom.com.ar, en la parte de abajo, está el preciario, y para el caso de los desarrolladores, el precio es de un dólar por metro cuadrado construido, una vez que se superan los 3.000 metros cuadrados construidos, ahí el rate va bajando de 0.9, 0.8, 0.7, y así sucesivamente. Tanto para un consumidor final como para un desarrollador, creemos que es un valor óptimo y que realmente se repaga solo. Para un consumidor final, teniendo en cuenta que es la oportunidad, o sea, para un comprador, es la inversión más importante de tu vida, es la manera de poder entender qué es lo que estás comprando, es la manera también de poder hasta mismo tomarlo como herramienta de negociación. Y a nivel de un vendedor, hoy en día, prácticamente entre 1, 2, 3%, dependiendo, digamos, el mes, es lo que se termina escriturando sobre la oferta, entonces es una manera de diferenciarse, es una manera también de reducir algún tipo de litigio ante vivios ocultos, y es una manera de poder tasar la propiedad de manera correcta, lo más exacta posible, con un sustento sólido detrás, con la finalidad de que la propiedad pueda venderse cuanto antes. Y en el caso también... Sí, sí, yo... Sí. No, perdón, yo tengo un caso, construí mi casa y pasaron 10 años y había unas fisuras, y tengo un amigo de un club donde yo voy que es perito, da clases en la universidad, peritaje de obra, qué sé yo, y me vino a ver las fisuras para que yo me quede tranquilo, que no había problemas, que no era que se te va a caer la pared, sino bueno, son de movimiento, de esto, del otro, le faltó un poquito de hierro, hacerle una llave, hacer tal cosa, te dice hasta qué hacer, y listo, y te quedas tranquilo, o sea que puede ser también, ni por comprar ni por vender, sino por quedarte tranquilo, y hasta para encarar un tipo de reparación específica, vos me decís entre 300 y 500 dólares, si te hacen el peritaje de una casa, y te dicen, che, esto ni lo estás viendo, no sé, dentro de un año puede aflorar esta humedad, o lo que sea, ya lo vas atacando y ahorrás dolores de cabeza, tiempo y dinero también. Sí, sí, también puede servir con mantenimiento, clarísimo, exactamente, como bien decís, y es una manera de quedarse tranquilo, es como ir al médico, o sea, claramente uno una vez por año debería hacerse un control, y de esa manera uno se queda tranquilo, que esté todo correcto, y bueno, esto es igual, esto es exactamente igual en el caso de, en materia de la construcción, ¿no? Venimos para justamente agregar valor al mercado inmobiliario, entonces, como bien te decíamos, es beneficioso, tanto para lo que es un cliente final, un comprador es beneficioso, para un vendedor, para la inmobiliaria, para la desarrolladora, para la constructora, para la inmobiliaria, es importante para poder diferenciarse en el mercado, para poder vender transparencia, y desde ya van a ahorrar costos y tiempos, por un tema de los costos intangibles, ¿no? Digamos, si uno toma una propiedad que no está al precio correcto, seguramente lo tenga un montón de tiempo más, digamos, dentro del stock, y eso conlleva costos por la publicación, costos de guardias, o ir a mostrarlo infinidad de veces, estos son costos intangibles, que la realidad es que es una pérdida para la inmobiliaria. Claro, 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 aparte es el tema de la postventa también, porque siempre tenés una garantía, te pueden mandar una carta o documento, me vendiste algo y aparecieron a los 25 días, aparecieron todos estos problemas, y si lo tenías con el peritaje previo, lo arreglabas, te ahorrabas el inconveniente, tenías un cliente feliz, que le entregaste un peritaje, así que la verdad que excelente la idea, excelente el servicio, está buenísimo. ¿Y cómo, por ejemplo, si hay una persona que está en un litigio con una constructora, con alguien así, esto lo firma un perito de ustedes, también sirve como prueba en un juicio eventual o en una mediación? La realidad, y siéntate sincero, hoy en día nosotros no estamos haciendo foco allí, nosotros hacemos foco en la compra o venta, el del inmueble, hacemos foco en el final de obra, estamos haciendo foco en la auditoría durante la obra, es decir, ayudar a la constructora o desarrolladora, hacer los ojos técnicos de la desarrolladora al momento de realizar la construcción. Sí sabemos, y nos ha pasado ya, donde quizás podemos estar del otro lado, del lado de, bueno, para utilizar uno de nosotros como para hacer un perito o un peritaje ante una construcción mal realizada, pero hoy el foco comercial no está puesto ahí. Si bien sí puede ser utilizado el informe tranquilamente en cuestión para ese objetivo, hoy en día el foco comercial estábamos trabajando desde otro lado. Sí, yo no decía como foco comercial, sino que al estar, vos hiciste un informe y está firmado, no sé, por un perito o está firmado por alguien, si eso sirve el día de mañana como una prueba para algo, o tal vez me decís no. De hecho, estuvimos recién en el bloque anterior a un abogado, Diego Núñez, que es columnista nuestro, y nos contaba que para una pyme que tiene filmado a un empleado que le robó, pero la justicia no lo tomó porque no estaba bien el día que decían, o la fecha y la hora, no sé qué. Estaba el video del tipo robando, pero por un tema de procesos y procedimientos no lo tomaron y perdió juicio el dueño, o sea, por haber echado al empleado. Entonces, bueno, ¿esto te sirve o no te sirve? Capaz que me decís, no, la verdad que no tiene peso de prueba, o sí, ya está. Hoy en día el reporte es una foto, una foto exhaustiva del estado en el cual está el inmueble en ese momento. Perfecto. Entonces, a partir de, bueno, ahí el abogado en cuestión debería peritar o entender si eso tiene validez o no. Bueno, eso es otro, va por otro carril, pero bueno, creo ahí te respondí la consulta. Sí, 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 pero la verdad que es muy, pero muy bueno, y ya se me ocurren cosas y, de hecho, ayer estuve en un almuerzo con unas personas que tienen desarrollos, así que después te vamos a invitar nosotros a uno de nuestros almuerzos con grupos generadores, que es nuestra empresa, realizamos una vez al mes con dueños de compañías, te vamos a invitar, tenemos almuerzos de networking con otros dueños y siempre hay networking, hay cosas copadas y generalmente aparecen, el otro día teníamos a la dueña de una empresa distribuida de materiales eléctricos que también está en el tema real estate, otra, creo que el próximo va a venir la gente de Easy Brick, que son los ladrillos de plástico, que también construyen, más allá de tener la planta de caños de plástico, de ladrillos de plástico, de una planta recicladora, ahora también están construyendo y, bueno, son justamente potenciales clientes, después desarrollan cosas, así que desarrollan ahora, que está bueno para que hagan networking y presentarlos en nuestro almuerzo, así que, y es una invitación nuestra, así que después le voy a decir a la producción, a Adriana Méndez, a Marcelo, que te pasen mi WhatsApp y vos me pasás el tuyo y ahí te invitamos, ni conocés nuestra empresa, tenemos una empresa de este programa, es parte de una empresa, así que después te explicaremos bien. Super encantado, hoy como te decíamos, estamos trabajando ya con inmobiliarias como Baibun, como Grupo Bácaro, como Soraya Romera, como Rimax, entre otras, estamos en conversaciones con decenas de inmobiliarias, la verdad que esto es como, pusimos primera y estamos ya en cuarta casi, para quinta, y a nivel desarrollador también hemos trabajado con, digamos, de un grupo Avenue, una TV Arquitectos, un B&B, GoBuilding, y Baidex, estamos trabajando con varios desarrolladores y ya tenemos confirmados auditorías o, digamos, el servicio de inspección de final de obra para lo que es 2024, el tema es que justo tiene que cuajar cuando también es el final de la obra, ¿no? Entonces también hay un tema de podcast. Así que, por supuesto, súper, súper encantado de estar allí en esa reunión. Bárbaro, bárbaro, sí, sí, la cocina del management, a todos le ponemos marca, ¿viste cómo es esto? La vida, los pequeños empresarios le ponemos marca a nuestros hijitos que vamos desarrollando, así que... Muy bien, sí, lo que me gusta. Está bueno, está bueno. La cocina del management es la cocina de los negocios y la real, llevamos 19 meses, un almuerzo por mes, 19, somos constantes, 7 años de radio, 6 años de LinkedIn Live, 19 meses de radio, 4 años de podcast. O sea, vamos, siempre le ponemos constancia a lo que hacemos, así que todo bien, contentos. Es importante, son muy activos en Instagram, contanos, pasanos tus redes todas, si la gente te puede ubicar también, más allá de ya, dijiste antes la página, pero decinos cómo te ubican todos los medios. Nos pueden ubicar tanto en TikTok como en Instagram, como checkhome.ar, ahí se puede hasta divertir, ¿no? Con los videos que estamos haciendo. Sí, 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 son activos, por eso. Que se puedan divertir, también podemos educar, ¿no? De cómo se puede hacer una inspección, qué es lo que hay que revisar, la manera de comprar, la manera de vender. También intentamos contarles a los usuarios qué tipo de papelería hay que tener en cuenta a la hora de vender algo, una propiedad, que creo que está bueno y no todos lo saben, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ahí, sí, hay mucha, como dicen vulgarmente, mucha tela para cortar. Siempre hay todo, hay gente que vive en el exterior y tiene que vender una propiedad que le quedó acá porque se fue a vivir afuera. Bueno, todo esto tiene que ver con ese mundo. La verdad que, hay algo que no te pregunté, o sea, cómo se les ocurrió la idea y son cinco socios, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se les ocurrió? A ver, yo creo mucho en el concepto como de serendipia. Esta idea, por así decirlo, sucedió, pasó. En realidad nos juntamos con dos de los socios. Nos juntamos aquella vez, hace ya un año, y nos dijo, che, tengo un conocido del barrio donde yo vivo, que en su momento es ingeniero electrónico, para su tesis había comenzado con esto. Por X razón no lo siguió, ¿por qué no nos retomamos con todo el potencial que tiene? Así, tal cual le estoy diciendo, así fue como sucedió. Y empezamos a darle forma, y bueno, acá estamos, ¿no? Cada socio, digamos, si bien somos varios, está bueno porque cada uno es fuerte en su área. Tenemos de experiencia, vasta experiencia, hace más de 20 años en el rubro de construcción, por un lado con nuestros socios. Tenemos nuestro CTO más de 10 años liderando, digamos, siendo líder de lo que es el desarrollo tecnológico por parte de ProSegur. Entonces tiene vasta experiencia en ese sentido. Y desde mi lado, junto con Julián, tenemos experiencia en todo lo que es en el rubro ecosistema, digamos, emprendedor, startup. Habiendo tenido la experiencia justo de vender dos empresas hace muy poquito tiempo. Así que, bueno, por suerte nos complementamos. Claro, claro, bueno. La verdad, un lujo. Te superagradezco. Bueno, después nos van a cruzar ahí los WhatsApp. Y después seguimos en contacto. Te contamos qué hacemos y los invitamos. Es más, medite la agenda ahí, 26, si no me equivoco, miércoles 26, 12 horas en La Costanera. Después te paso coordenadas. Si tenés agenda, ya me vas confirmando. Pero antes que tengamos el WhatsApp, ya te digo, porque me acabo de acordar. Creo que sí. Ahí va. Me dicen por la cucaracha. ¿Viste? En vivo te confirmo. Aquí estaremos. El placer es mío. Bueno, cuando quieran. Y, por supuesto, después hablamos bien y coordinamos para aquella reunión. Sí, sí, te mandamos flyer, te mandamos todo. Pero, bueno, la idea es que ya invitarte para que mire la agenda. Bueno, como me dicen por la cucaracha, miércoles 26, 12 horas. Muy bien. Ahí está. Entonces, dale. Como es, seguimos generando juntos. Te superagradezco. La verdad, un lujo. Me encantó la idea. Y, bueno, vamos para adelante, como dicen. Y espero que nos conozcamos fuera de la pantalla, fuera del online. Así que, bueno, te mando un gran abrazo y te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Así será. Un abrazo para ustedes. Gracias por todo. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, Maxi. Chau. Bueno, ya vieron Check Home. La pueden tener en cuenta, por supuesto. Y, la verdad, que nos quedamos con muchas ganas de hacerle más preguntas. Pero ya seguiremos para otro programa o para LinkedIn Live. Y, bueno, ahora les pido la placa.